... Nació en Santa Tecla, en el Concello Urensano de Castro Caldelas, tiene 45 años, es soltera, tiene una hija, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela en su especialidad de arte moderno y contemporáneo. En el año 92 comenzó su trabajo en el Teatro Principal de Urense como encargada de administración. Cuatro años más tarde ya era su directora y responsable también del negociado de cultura de la Diputación Urensana. A finales de diciembre pasado fue nombrada presidenta de la Red Pública Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Doña Olga Mojón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Antes de nada, enhorabuena por ese nombramiento como presidenta de la Red Pública de Teatros de España. Gracias. Va a ser una tarea, me imagino, ardua, porque la va a compaginar usted con su dirección del Teatro Principal de Urense. Sí, realmente, es que como es una... lo que está ubicado dentro de la red es toda la serie de teatros, circuitos y festivales, como bien decías, pues eso está todo englobado y una cosa depende de la otra. Es decir, tú no puedes estar en una dirección de la red española si previamente no estás en una dirección de un espacio público. Entonces, bueno, se intentará combinar las dos tareas, los dos trabajos, pero bueno, hay un equipo de trabajo muy importante y muy competente en las oficinas y harán que ese trabajo sea más llevadero. Imagino que tendrá usted mucha tarea por delante como presidenta de esta red y además en plena crisis económica. ¿Han notado ustedes una caída de actuaciones, de conciertos, de teatro? Realmente los presupuestos se están reajustando en todos los espacios públicos y entonces eso conlleva en que a la hora de seleccionar, a la hora de programar, se vea esa influencia. Luego, a nivel de la red española, lo que sí tenemos, estamos pendientes en este momento, como se están nombrando todos los cargos y demás, pues bueno, una entrevista, una reunión para ver con qué presupuestos y con qué ayudas se va a contar desde el Ministerio de Cultura. Pero bueno, sí se prevé que haya reajustes, pues como hay en todas las partidas y demás. ¿Y esperan? Bueno, en los otros ámbitos ya nos han anunciado que va a ser así, pero ¿esperan ustedes un mal año para el mundo del teatro, de los espectáculos, este 2012? Bueno, lo que sí es cierto es que el teatro, la danza y la música cuentan con un mayor número de espectadores como nunca tuvo. Pero bueno, eso siempre pasa en época de crisis, que la gente sigue yendo mucho al teatro, ver los espectáculos. Por otra parte, estamos en un momento de producciones estupendas, de una calidad muy alta y la gente está yendo. Eso lo iba a decir, que también dicen que la creación se acentúa con las crisis económicas. Sí, este año, no solo el 2012 que está empezando, sino el 2011, hubo unas producciones estupendas a todos los niveles. Y eso es lo que la gente, en todos los espacios que hablamos, nos comunicamos y demás, lo que sí vemos es que hay un mayor número de espectadores. Entonces, por una parte está la reducción o el reajuste de presupuestos con una buena creación y con una buena asistencia de público. Usted ya era miembro de la Junta Directiva de esa red española de teatros, de auditorios y de circuitos, pero ¿qué objetivo se marca para este periodo, para su presidencia? En este momento, la verdad es que las líneas de trabajo están yendo, pues, un poco intentar mantener la estructura que tenemos, como son escuelas de formación en verano, proyectos que se hacen de estudio de redes de circuitos y demás dentro de la propia red, que con el presupuesto y con los reajustes que tenemos, poder sacar esos proyectos adelante, a ver cómo se puede hacer, a ver cómo lo podemos conseguir, pero bueno, intentar por lo menos mantener una estructura básica. Mantener un poco lo que había, digamos. Exactamente. Luego sí se intentará potenciar un poco lo que es así la labor del director dentro de cada uno de los espacios, porque es cierto que es muy dispersa, es muy distinto, cada espacio tiene una forma de trabajar distinta, una dirección distinta, pero sí un poco reunificarla, sí un poco potenciar lo que es la labor de la dirección que muchas veces queda oculta dentro del trabajo que se hace. Si no me equivoco, el teatro principal, como otros edificios emblemáticos de nuestra comunidad, otros teatros como el Jofre en Ferrol, o el García Barbón en Vigo, o el Rosalía o el Colón en la ciudad de La Coruña, nace en 1830 fruto del enfado de un potentado urensano llamado Santiago Sáez. Efectivamente, se construyó en 1830, luego tuvo varias etapas en las que estuvo cerrado, abierto, hasta que, bueno, hasta en 1992 que se volvió a restaurar y se volvió a abrir el teatro principal, dependiendo de en qué lo restauró y lo recuperó la Consellería de Cultura de la Junta de Galicia, en aquel momento era consellero Daniel Barata, un urensano, y la Diputación se hizo cargo de lo, se lo entregó a la Diputación y a partir de ahí empezó su funcionamiento. Y decía que nació fruto de un enfado de un prócer de la ciudad, Santiago Sáez, porque no le dejaban entrar, al parecer, en otros recintos, en otros teatros, y dijo, pues me voy a hacer el mío, en el que tenga siempre un palco reservado para poder acudir a las actuaciones. Exacto, en el Teatro Losadera, donde no se le permitía el acceso. Y decía que es uno de los edificios emblemáticos, usted lo encuadra en esa categoría de los que he nombrado, del Jofre, del Rosalía, del García Barón. Totalmente, es muy en esa línea de construcción, además se puede ver que es un teatro a la italiana, con ese encanto que suelen tener este tipo de teatros muy acogedores, donde el espectador está muy cerca del escenario, donde es muy caluroso, son como pequeñas bomboneras, y sí, sí, está en esa línea. ¿Y por qué el estilo italiano? Pues era la mejor forma para que hubiese una visibilidad mucho mejor, que tuviese otro encanto, que hubiese esa cercanía por la propia acústica de cada uno también de los espacios. No tienen esa frialdad del tipo de auditorios que se construyeron posteriormente, donde es esa calidez y esa ropa que se dio, y un poco siguiendo también la estructura románica y griega de los teatros. ¿Y estaba de moda lo de Italia? Por supuesto, es una referencia, que duda cabe, que Italia a nivel cultural o Grecia, siempre fueron unos referentes a nivel de arquitectura, de escultura, de todo el mundo, de las artes. La acústica es buena, por lo tanto. Sí, además se consiguió mantener esa calidad de acústica, que es estupenda, que en el teatro no hace falta, por ejemplo, para música, no se necesita concha acústica, sino que uno puede estar en cualquier esquina del teatro y se oye perfectamente en el otro lado lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Sí, se oye todo. Usted organizó el primer congreso de los diez años del teatro principal en Ourense. ¿Cómo fue esa cita? Bueno, la verdad es que era muy emblemático poder celebrar esos diez años. Le queríamos darnos como un empuje, como decir, hombre, pues está el teatro principal de Ourense funcionando, son diez años, que no es poco. Y bueno, se organizó un congreso en los que se trataban distintos aspectos dentro del mundo del teatro. Por ejemplo, una de las personas que estuvo fue Nuri Esper, estuvo un productor como Juan José Oane. Es que desde la Sociedad General de Autores se trataron distintos aspectos dentro del mundo del teatro y dentro del mundo de las artes, dentro del mundo, por ejemplo, también tuvimos una conferencia sobre cine con el profesor de la Universidad de Santiago Hueso Montón, que fuera profesor mío ya en la facultad, que le agradecí mucho que viniera. Y bueno, se trató desde distintos campos de las artes, hizo una exposición también y se publicó un libro sobre el teatro principal. Y realmente, bueno, yo creo que se consiguió una gran calidad. Ese libro fue prologado por Nuri Esper en su día y bueno, creo que realmente se consiguió un buen trabajo. Algo bonito, desde luego. Le citaba usted a Juan José Oane, el productor. Acaban de estrenar ustedes, este pasado fin de semana, el sábado y el domingo, una premiere, un estreno a nivel nacional, Los Habitantes de la Casa Deshabitada, La Casa de los Habitantes de la Casa Deshabitada, de Jardiel Poncela y que produce Juan José Oane y además con Pepe Villuela al frente del elenco. ¿Considera un éxito lo ocurrido este pasado fin de semana? Bueno, yo un poco lo que señalaba en su día era que, aunque en Orense tuvimos varios estrenos nacionales y a la gente le pueda parecer algo normal, no es normal. O sea, lo que ello implica a nivel de trabajo en Orense, pero luego lo que implica en que, por todas las ciudades donde se representan esta obra, siempre se hace referencia a su estreno en la ciudad de Orense. Y son además producciones que tienen una gira muy grande por toda España y que, bueno, que es una promoción y un dar a conocer nuestra ciudad. Realmente fue un éxito porque se cuenta con un trabajo, vamos a ver, Juan José Oane es una productora realmente muy fuerte, muy conocida, muy conocido además el trabajo, la calidad de su puesta en escena, con giras, pues eso, muy grandes. Y, hombre, qué duda cabe que es un éxito para la ciudad de Orense y, bueno, lo que todo eso implica. ¿Cómo se consigue traer una premiera a Orense? Bueno, yo siempre comento... Con mucho trabajo, me imagino. La verdad es que yo siempre comento que mi encuentro, por ejemplo, cuando empecé a dirigir el teatro, que no tenía relación ni tanto conocimiento como se puede tener, lógicamente la experiencia lleva lo suyo. Juanjo, el productor, hizo una gira, él suele visitar siempre a los directores de teatros, uno de ellos fue Orense, dijo, mira, sé que no me conocen, sé que tal, vino al teatro. Yo, en ese momento, es cierto, fue muy curioso porque teníamos un despacho donde estábamos todo el personal de oficina y vino, yo era la más jovencita, además, de todo el teatro, y le dije, bueno, pues yo la verdad es que no tengo un despacho, pero si quieres podemos hablar en el palco de autoridades. Nuestra primera reunión fue en el palco de autoridades. Y a partir de ahí me dijo, mira, Olga, ¿a ti te gustaría tener un estreno nacional? Y me dijo, hombre, por supuesto que sí. Y en aquel momento se estrenó Dulce Pájaro de Juventud con Analia Gade y Pemunet. Y a partir de ahí, Casa con dos Puertas, bueno, la violación de Lucrecia el año pasado, con Nuria Esper, es decir, que fueron varios los estrenos. Pero yo siempre agradecí mucho lo que me ayudó, lo que me aportó Juan José Bani, y desde luego nunca se me olvidará porque fue un poco como mi padre en ese sentido. Sí me llevó muy bien de la mano, siempre me informo mucho de distintas producciones que tú a veces no consigues verlas todas, y él siempre me dijo, oye, mira, que aquí hay tal producción, mira la otra, que merece la pena que lo veas, o demás, con un desinterés total. Y era su primera premiera, además, para usted. Exactamente, exactamente. He echado un vistazo a la programación para este semestre de su teatro, y la verdad es que es impresionante, aparte de ese estreno al que hacíamos referencia este fin de semana, encontramos, por ejemplo, para el 26 de febrero, la obra Querida Matilde, con Lola Herrera a la cabeza, el 11 de marzo la Bohème, y el 1 de abril Turandó, ambas obras, como todo el mundo sabe, de Puccini, y del 13 al 28 de abril, por supuesto, la Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, que es todo un clásico ya. Sí, hombre, ya tiene varias ediciones encima, y es, sobre todo lo que se trata en la programación, es de que vaya dirigido a distinto público, a distintos espectadores, que la gente lo que tiene es que ver el teatro como suyo, como un lugar al que va para distracción, para aprender, para ver, para criticar, para aportar ideas, porque solo así consigue salir adelante. Y, por ejemplo, la MITEU es un público universitario, esos días el teatro cambia totalmente el aspecto que tenemos normalmente, igual que cuando es un festival de blues o sonóperas, entonces lo que... Son públicos completamente diferentes. Claro, son públicos distintos, pero sí es cierto que poco a poco, por mezclar esos públicos, todo el mundo hace el teatro muy suyo, y todo el mundo empieza a venir a más cosas de las que a lo mejor en un primer momento le importaba, pero luego se crea un público que viene a otras cosas y que le gusta, que lo disfruta. Pero, ¿cómo se hace, doña Olga, para llenar la parrilla de todo el año con representaciones, con actuaciones, con conciertos? Hombre, primero se cuenta con un apoyo institucional importante. La Diputación Provincial de Orense es cierto que el apoyo que hace al teatro, gracias a ellos, es una aportación total e incondicional, ¿no? Entonces, el tener el respaldo de una institución detrás, que duda cabe, que es lo primero. Y luego, a partir de ahí, la libertad que yo tuve siempre para programar sin ningún tipo de condicionantes. Y luego, el que tengas la suerte, no solamente de las producciones que hay en ese momento, sino el que tengas ya un poco la suerte de contactar, de conectar con el público de la ciudad y que venga, el hacer que conozcan, el que sean obras de calidad y, bueno... Hablando de calidad, mucha gente en Galicia, en su localidad, en su villa o en su ciudad, no encuentra el teatro que quiere ver, no puede acudir a actuaciones de calidad. ¿No sería bueno, quizá, aparte de su página web, etcétera, digo en su caso, pero digo en el caso de todos los teatros, publicitar un poquito más y abrir al público en general a una especie de turismo cultural? Por ejemplo, mucha gente podría visitar Ourense para ir a una obra de Lola Herrera o de Nuria Espert o a un turandot... No, y así se hace a nivel de Galicia. De hecho, la gente viene a muchas funciones a Ourense. Luego, es cierto que en nuestra página web se puede inscribir uno y le mandamos toda la información. Luego, el hecho de que esté también el teatro dentro de la red española, dentro de circuitos y de la red gallega, se puede, quiero decir, que ya hay una difusión también importante, el poder acceder y la promoción que hay a nivel, no solo de Galicia, sino a nivel nacional y demás. Luego, si es cierto que si hubiera más medios, pues tal vez se pudieran hacer una mayor promoción, pero bueno, yo creo que poquito a poco se irá haciendo, y sobre todo con la ayuda de todos vosotros, de los medios de comunicación, que es básico el dar a conocer la actividad cultural, efectivamente, o sea, eso es un apoyo importantísimo, es una difusión que realmente a los espacios nos sirve de mucho. Hablábamos antes del Congreso por los diez años del Teatro Principal de Ourense, otro de los hitos, sin duda, de su teatro y de su propia carrera, son las jornadas de folclore que se celebran, creo, desde hace más de 25 años. Efectivamente, vamos a pasar a la edición número 28, ahí esos días cambia totalmente, o sea, ya no se hace, dentro del teatro solamente se hace lo que es la recepción a los grupos, el primer día que llegan, lo que hacemos nosotros es mostrarle el folclore, que ellos luego nos van a mostrar de sus países, le mostramos el nuestro, pero sí es un éxito a los ayuntamientos a los que va, además es en verano, es muy agradable porque se suele hacer en los sitios emblemáticos de cada ayuntamiento, sea en el Castillo, en la Plaza Mayor y demás, es un espectáculo de un colorido precioso, es un cúmulo de gente, son 400 personas aproximadamente, cada uno con sus particularidades, unos no comen carne, otros no beben vino, otros es el Ramadán, no comen de día, o sea, unas particularidades y una peculiaridad muy distinta, pero muy agradecidas y muy bonitas y muy bien recibidas por todos los ciudadanos. Bueno, que no se crea la gente que, lo del folclore, pues mucha gente piensa siempre, vaya tostón y tal, de eso nada, es todo lo contrario, es un espectáculo colorista, variado como dice usted, y muy atractivo para el público, además que tiene tras de sí ese cuarto de siglo. Efectivamente, no, no, de verdad que es muy esperada, y la gente que está de vacaciones en verano lo sigue mucho, y va a todas las... hay gente que va incluso a distintos ayuntamientos, porque como se hace dos días en ayuntamientos distintos, se hace una división de los grupos, hay gente que no vea un grupo en un ayuntamiento, y se va a otro ayuntamiento a verlos, y hay un seguimiento muy importante. Más cosas, que ha hecho usted, ha organizado también un congreso sobre José Ángel Valente, háblenos un poquito de él, para el público en general, quizá no sea tan conocido como debería. Bueno, es un poeta orensano, que estuvo mucho tiempo fuera de Orense, en distintos países, y la verdad, a veces es un poco desconocido, de una gran sensibilidad, de una gran dulzura, su poesía realmente es exquisita, y el año pasado, con motivo del aniversario de su muerte, se organizó un congreso en Orense, en el que se intentó implicar a distintas personas, tanto la Cátedra Valente, por supuesto, como su mujer, que además aportó Coral Valente, de lo que fue el cartel, lo que fue la imagen de todo el congreso, y demás personas implicadas con Valente. Además, Mauricio Sotelo, un gran compositor, compuso una obra, una viza musical especial para ese congreso, entonces fue un poco tener la memoria de Valente ahí presente, dar a conocerlo un poco más, fue muy entrañable, muy bonito, participó mucha gente, la universidad también, y bueno... ¿No se puede pedir más? Bueno, pues no, yo creo que fue realmente un homenaje que él merecía, pero también que tuvo la categoría que él se merece. No paran ustedes de realizar actividades, es un teatro inquieto, para nada un teatro anclado en el pasado, ni aburrido, ni inactivo, desde luego. No, actividades sí es cierto que hay muchas, nosotros tenemos una media de cinco días de programación, con lo que ello supone, o sea, su montaje, sus ensayos, sus pases y su desmontaje. Por decirte algo, estos días con el estreno nacional, se salía del teatro a las tres de la mañana, algunos días de los ensayos, y hubo días en que la gente quedó trabajando toda la noche, con distintos turnos, o sea, realmente tengo que decir y agradecer mucho a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de teatro, pero todos ellos, cada uno en su puesto de trabajo, la ayuda, el esfuerzo y sobre todo la ilusión que ponen para que todos los proyectos salgan adelante. Porque se trabaja mucho en teatro, ¿verdad? Mucho y mucho que no se ve. O sea, nadie dice que las dos horas que hubo de función, cada uno de los días, la gente se quedó toda la noche, la gente de trabajo está muy tarde, los ensayos fueron muy duros, llega un momento en que hay tensiones, pues porque cada uno quiere esto, quiero lo otro, cambio esto, viene lo demás allá, entonces, por eso yo siempre hago mucho hincapié y agradezco muchísimo el trabajo de mis compañeros, porque aunque se me vea a lo mejor más a mí, qué duda cabe que hay un equipo de trabajo muy importante. ¿Y tiene que ser por ello caro el teatro o no es necesario? Debería ser más caro. Sí, es cierto que el lujo de disfrutar de un espectáculo en directo, en Orense, que por ejemplo la entrada más cara son 12 euros, en patio de butaca y platea, en muy pocas ciudades pueden disfrutar de ellos, porque la misma función en otra ciudad tienes que pagar 20, 30 o 40 euros. Hasta este momento se pudo mantener así, porque las instituciones realmente estaban ahí detrás y así se consideró. Pero bueno, yo me imagino que en todas partes habrá una revisión, una puesta a punto, pero sí hay que apoyar por la cultura y sí hay que apoyar por todos estos temas. Nadie dijo que la cultura fuese rentable, que la sanidad fuese rentable, a nivel económico, pero sí es muy rentable a nivel social. Mire que la nueva línea del Ministerio es acabar con las subvenciones, al menos de aquellos productos culturales que no demuestren una rentabilidad no solo económica, sino también una calidad, una rentabilidad como producción. Ya, lo que pasa es que ¿quién es capaz de evaluar la rentabilidad social y cultural? Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, usted subvenciona, o subvencionaría, una película de Santiago Segura, que es número uno en cuanto a número de espectadores que llenan las salas. Yo personalmente tengo que decir que no opto por la cantidad, sino por la calidad. Nosotros se programaron muchas veces obras que no hubo gran cantidad de gente, pero que la gente que vino las considero tan exquisitas que luego sí hubo una promoción muy importante. Una de ellas, por ejemplo, que me acuerdo ahora, una noche con Jaime Gil de Viedma. Fue un recital precioso, estupendo, que hubo poca gente, pero ¿cómo salió la gente del teatro? No conoce mucha gente a Jaime Gil de Viedma, pero sí es cierto que lo conoció a partir de ahí y sí habló de esa función, de programar, por ejemplo, obras de teatro, Julio César del Teatro Llure. Es cierto que en la ciudad de Orense no estaba muy acostumbrada a ese tipo de teatro contemporáneo que era exquisito en la adaptación al texto, en su fiabilidad y en su calidad, pero sí empezaron a conocer al Llure y sí empezaron a ver su trabajo. Tiene una influencia después. Efectivamente, entonces se va creando cultura, se va creando, se ve una calidad. ¿Usted ya era aficionada al teatro cuando estudiaba geografía e historia o esto vino después? Pues eso vino después con el tiempo, aprendí a quererlo. No lo quería tanto como ahora, pero sí es cierto que tuve la suerte de trabajar en un mundo encantador y precioso, que me gusta, que me encuentro muy satisfecha con mi trabajo, cosa que muchas veces no es. Desde luego para mí es un lujo, el trabajo que tengo. Así lo considero y una suerte tremenda. Pues le deseamos muchísima suerte en él, doña Olga Mojón, gracias por haber venido desde Urense y por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, a eso de las nueve y media, no de acción, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!